Y yo no me voy a la estación Y por el solo momento que voy a llegar Donde queda mi excelencia Y en este coño me llamo de mi puse A la sexta torpe canción A la lata de los besos y las frases Que me dejo la pena Y yo no me dejo en el casero Lo que escribo solo para escribir Y yo me miro como tema que he elegido Para llevarlo a nacer Cuando juntos vayamos para el descanso Sabien todo el confín En el campeonato junto yo sabía que miro verdad Y yo me miro como tío En el pasado de la noche cantando Se me manchó la boca Que no decirte que pasaron los años Y me seguí esperando Que no te coño el sentido de un caballo Que no te coño el sentido de un caballo Que no te coño el sentido de un caballo Y con el que vas a llegar Que no te coño el sentido de un caballo Que no te coño el sentido de un caballo Al que vas a wrapping ¡Todo el mundo! ¡Ave! Y que en mi casa se haya dado en tu duela Cuando te olvida Y me te coño el sentido de un caballo Así que muchas cosas de la brida Pasara la cebado Que no tuviera